No confiéis, no confiéis, os lo digo ya, no confiéis, no confíen, gente, no confíen No confíen en PPGamaster Esto lo quiero guardar para cuando tenga poca vida, ¿vale? Voy a quitarme todas estas mierdas porque me están jodiendo mi puta carrera Me están jodiendo, eliminar, eliminar Esto es que... El aplomo, el aplomo, el aplomo Vale, lo tenemos Uno, dos, sí macho, sí macho ¿Qué crees que nací ayer o qué? ¿Qué crees que nací ayer o qué? Dímelo, dímelo, dímelo No, no, dímelo Dímelo Tell, tell, tell it to me Tell it to me, boy Ah, facilísimo ¿Qué? Ese golpe parece que no va a hacer nada, pero hace, hace Después hace un golpe ahí que flipas Vale, bien Fuertes Ataques fuertes Tres Y ya está Joletazo, bien, perfecto, perfecto, perfecto Estamos joya, estamos joya Estamos joya Tomamos esto y lobos, lobos, lobos Tres mecánica, gente Tres mecánica Ya está Easy clap Lobos a la mierda Ja, ja, ja ¿Cómo coño esquivo eso, tío? Ahí me explica Ok Te vas a poner testicular ahora Te vas a poner testicular Ha sido tu momento Has decidido ahora ponerte anal Hijo de una puta madre Ok, justo cuando me curo Es que eres una zorra Pégame Estaba en Cuba Tranquilamente Tomándome una caipirinha Cuando me vino este hombre Desde Cuenca Con un martillo me pegó O sea ¿Cómo es posible que tenga ese rango, este ataque? Y decirme, por favor, cómo se esquiva Alguien me explica, por favor Alguien me explica Tienes que saltar cuando qué Cuando gira Ah, puedo saltar Ah, claro Lo de saltar es una mecánica Que todavía no me No estoy acostumbrado, ¿sabes? Saltando Vale El del martillo saltando, ¿no? Supongo que Los otros también, ¿no? Tiene sentido, a ver Tiene sentido Tiene sentido Si no, hacia adelante A lo mejor, pero Claro, saltar A lo mejor me juego a Bueno, no sé Ahora vemos qué tal Tira con el coletazo Joder Siempre igual, tío Siempre que voy a hacer algo, tío Se viene con esa mierda Que me toca los ojos Ah, no Eso no es justo Ni para el tiro ni para mí La verdad Seamos sinceros Buf He tenido mucha suerte ahí, ¿eh? He tenido Mucho look Ahí no Vale Vale Me tomo maná Tiro lobos Vamos a por ello, bebé Vamos a por ello Vamos Focus Coletazo bien Esquivada Vale, bien, bien, bien Atacamos, atacamos Castigamos 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 No dejamos de castigar No dejamos de castigar Va a hacer el macro asalto, ¿verdad? Ahí está No pasa nada Hostias A ver si se encarga de los lobos Y me voy a curar, por favor Vale, bien, 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 bien Bien, 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 bien Ahora no tengo más maná Necesito curarme Para spamearle esto ¡No! Por avarecioso, tío Esto me pasa por avarecioso Tendría que haber saltado, tío Tendría que haber saltado Y no lo he hecho Lo he pensado Y he dicho Salto o no salto Terrible Ah, fuck Busca la cola ya Pero es que por la cola También ataca el cabrón Cuando estoy en la cola Me hace el coletazo ese Que me quita mazo de vida, tío Mazo de vida, tío Consejo, no mueras Gracias, tío Voy a intentarlo A ver Vale, bien Me encanta Cuando empiezo así Es cuando mejor lo hago Me quito bastante vida Al principio Coletazo Cuidado Wow, increíble esta run No, eso que coño es Ahora, tío Puta, que rico, eh Lobos Vale 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 No Oh No Esa Me debería haber matado Esa Me debería haber matado Y no lo ha hecho Grida Le tengo muchas gracias Al señor Por este regalo Hay que nos derritあります No, no lo ha hecho No, esto hay que son Aguera No, esto hay que son Las zaldas No, esto hay que son No, esto hay que son No, esto hay que son Es que me he hecho Una x race No me lo creo No me lo creo No me lo creo ese golpe, tío No me lo puto creo ese golpe, tío Si es una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Salto, bien, 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 bien Me encanta, me encanta Eh, soy gilipollas He esquivado la cola, la cola, la cola, la cola Vale, a ver, ¿qué más? Tenemos por aquí, vale, la carne putrida de mierda Vale, perfecto Estamos bien, estamos bien Lo tenemos ya, lo tenemos ya Lo tenemos ya La verdad es que es bastante fácil Va a ser el primer boss, la verdad Muy fácil Quiero grabar un vídeo Viendo qué pasa Si te cargas al primer boss este Que te mata sí o sí, ¿sabes? A ver Vale, no me gusta cuando empieza con estos ataques Pero bueno No se lo voy a tener en cuenta tampoco Al hombrico Vale, este ataque me gusta Porque es fácil de esquivar Pocetazo, cuidado No, mal Vale, bien Fuerte, fuerte Uno, dos Tres es risky Pero bien Vale, cambio de fase Tomamos poti de maná Rápidamente Y sacamos lobos Sacamos lobos Sacamos lobos Por favor, que me dé tiempo ¡No me jodas! ¡No! ¿Qué haces, animal de granja? No te he dicho que te tomaras eso No te he dicho que te tomaras eso He saltado Lo habéis visto todos Que he saltado Lo habéis visto todos Que he saltado Pero creo que lo que pasa con este ataque Es que tienes que saltar un poco más atrás Pero si no hubiese sido por eso Estaría muerto ya Estaría muerto el tío Estaría muerto A ver Sí, creo que me ha dado el martillo No en plan la caída, ¿sabes? Impedible Uno Y dos Oh, Dios Ataque Pero vale Sacamos lobos Nos curamos Nos curamos Y ahora atacamos otra vez Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ahora no tengo más maná N �mainales Partido Como puede spoken ¿Qué haces única? Todavia ¿Qué haces готовas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Boletazo No tengo más manás y tengo para uno más Puta madre Ah, fuck No, tío, que mal Al levantarse así, tío Chibuelo, puto, va por las 5 subs, tío Grande chibuelo Grande chibuelo, ya alguien me has arreglado, tío Pero no me salen por alguna razón, espérate A ver, si cierro y abro esto Un segundo A ver F en el chat Por chibuelo Chicos, ¿cómo va el tema de Ucrania? Eso que al final no he podido ver nada Se ha acabado un poco la cosa O sigue estando jodida el asunto Sigue jodido Qué mierda, tío Es que es flipante Literalmente nadie quiere esta guerra Ni los rusos Ni los ucranianos Nadie quiere esta guerra Solo son en plan políticos Que quieren Dinero Es por culpa del gas Y es estúpido, tío Es estúpido Es que no tiene ni un sentido lo que está pasando, tío No tiene ni un puto sentido, tío Vía unos videos superfuertes, tío Ayer Anoche estaba viendo En plan Me quedé con Irina en la cama Viendo Viendo como el discurso Discurso de Putin No se que Es como Que estupido Hostia puta Vale No Ahora ya no estoy focus Lo he perdido He perdido el fuelle He perdido el flow Hombre no me vas tan mal No me vas tan mal Vale bien Ah vamos joya Vamos bastante joya Vamos esto Preparamos lobos Preparamos lobos A ver si hace algún ataque Así que le podamos pegar Un par de hostias a Malé No Pero y esa hostia es super rápida What the fuck Pensaba que estaba muerto Pensaba que estaba Por eso he dejado en plan de tocar cosas Pensaba literalmente que estaba muerto Después de eso Que no me había llegado la cura ¿Sabes? El contador no está funcionando Si está funcionando perfectamente Su hermano Fatima vamos por las 5 subs ¿Has el hilo la esta? Voy a por agüita eh gente Voy a por agüita Ahora vengo Música para el boss Música 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 No hace falta que lo saltes eh O sea es como A mi me parecía La mejor oportunidad De ir y pegarle Música Música La cosa es, cuando hace el martillo me voy hacia el otro lado entonces cuando te hace el martillo en plan de que salta para mí es el mejor momento para acercarte y pegarle después de que aterrice Sí, pero justo cuando va a pegar el martillazo al suelo, lo esquivas, calcula el timing y ahí es cuando más le puedes pegar Vale, esquivo como al lado contrario, ¿no? Hacia él, hacia él, por eso me refiero Y lo que tienes que hacer es hacia él Vale, vale, y una cosa, o sea, la historia principal porque me he ido en plan a una zona con dragones guapísima, ¿la has visto? ¿Al pántano? No, no, al pántano no, una zona en plan que es literalmente una zona de dragones, se llama Montedragón o algo así Me he cargado un dragón de la hostia ahí Creo que te he visto a ti, que era como rojizo, ¿no? Sí, 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 era dios eso Yo ahí no he ido, yo no he ido Pero, o sea, ¿la historia sigue después de este boss por esta zona o cómo va? Porque, ¿cómo haces en plan lo de la guía? Que te salga la guía en el suelo ¿Dónde tienes que ir? Eh, eh, te va de hoguera en hoguera eso solo Vale, o sea, que ahora mismo me está apuntando aquí pero porque tengo que avanzar por aquí O sea, las hogueras son las que me apuntan, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? Claro, te está apuntando a la siguiente hoguera Lo siguiente de la historia principal es entrar al puto castillo que me cago en tu Muerto, yo te asco Pero... Y luego por fuera, vamos, lo que entiendo A ver, yo me he encontrado bosses todos chungos, en plan, yendo por ahí, ¿sabes lo que te digo? Ya, yo también, es que eso es lo mejor, ¿eh? Sí ¿Has visto el del barco? El boss del barco que va con una barca... No Buah, esa es la hostia Esta va a molar Ah, y mata, ¿has visto mi armadura? Sí, 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 pero no sé cómo la hacía Eh, mira, te digo Era... Era después de este puente, ¿vale? Después de este puente, aquí hay un tío, un NPC que parece buena gente y que te dice no sé qué, no sé cuánto Si le matas te da toda esta armadura Que es Dios ¿El qué? Se me va a meter otra vez al juego Dale, dale, carajo Dale, carajo Disfruta Yo ahora me voy a pasar esto Va a ser lo más easy que voy a hacer en mi vida No te sé Pasarme esto Gracias Te quiero Gracias 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 Vale Uno, dos Soletazo, me lo como porque soy imbécil, tío Fuck Gracias por ver el video 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 Nice Adiós Adiós